Yeah, bueno sigamos ahora con el último del pack de la hora de la aventura y a continuación sigue la princesa fuego, si la princesa fuego y con eso terminamos el pack de hora de la aventura ¡Hora de aventuras llegó! Coge a tus amigos y vámonos con Jake el perro y tiene el humano lo pasaremos ¡Hora de aventuras!